Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Exactamente, entonces por eso el día de hoy decidimos hablar de ella ¿Cuáles son las gallinas de patio? Las gallinas de patio no tienen raza específica, son gallinas criollas Nosotros las conocemos nada más como la gallinita pinta, la gallina café, la gallina crestada, la gallina con copete Entonces son gallinitas pues que las puedes encontrar en los mercados y pues las puedes criar en tu casa, en el patio Oye, ¿me has permitido eso? Te pregunto, te consulto, ¿es permitido tener gallinas en la casa? Ojo, no hablo de la parte rural, en el casco urbano Sí, sí puedes tenerla, lo único que igual no puedes tener un exceso de gallinas Porque ahí sí ya tenés un problema de salud pública, ¿verdad? Porque cuando tenés muchas gallinas pues los olores son bastante fuertes y pueden incomodar al vecino Entonces vamos a hablar de gallinas, no mayores de 10 gallinas que tengas en tu patio Podemos tenerlas hasta de mascotas también, yo tengo una gallina de mascota, ya tengo 4 años de tenerla Y pues temperamentarla, pobrecita, pero nos divierte también tenerla ahí con nosotros Yo conocí, la familia de mi esposa tenía una gallina y vivió como 15 años creo Sí, pueden vivir de entre 5 hasta 15 años dependiendo del cuido Pero 15 años, estaba mejor cuidado que todo el mundo Sí, tiene que ver también, por ejemplo, las gallinas que son buenas ponedoras pues tienden a vivir menos tiempo Pues claro, por el gasto físico que tienen ellas al poner el huevo Y muchas gallinas de patio lo ocupan para huevos Para huevos Obviamente porque se está permitiendo que hagan huertos caseros Donde se le da también a la gente su gallinita pues para que pueda obviamente tener este recurso de los huevos Pero vamos a hablar del cuido, comentanos, ¿cómo es el cuido? El principal cuido que debemos de tener con nuestras gallinas para que sean vigorosas, tengan las plumas bonitas Tengan un buen margen de producción en el sentido de ya sea de ganancia de peso o las ponedoras es la alimentación Las gallinas son este, comen de todo, cualquier cosa te pueden comer Pero no necesariamente todo les es permitido comer Como estamos hablando de gallinas que tenemos en casa Restringamos darle fritura, cosas muy grasosas Chocolate no les podemos dar porque son tóxicas A veces le podemos tirar ahí por diversión a ver si le gusta o no le gusta, son tóxicas Los cítricos también pueden ser tóxicos El uso de cebolla y ajo deben estar limitados Porque también pueden llevar a una deficiencia renal en la gallina Entonces, otra cosa del café Todo producto que lleve cafeína también son tóxicas para ellas El azúcar y la sal La sal se puede administrar en la gallina, pero con moderación Dosis mínimas, mínimas O sea, no le dejas arroz preparado No le dejas arroz preparado Más si te gusta la comida salada, no es conveniente Pueden comer el pan, si pueden, pero no bebemos pan dulce ¿Qué pasa? Si la gallina también tiene mucha ganancia de grasa Ella engorda, pero engorda los órganos Y entonces eso debilita su funcionalidad y pues acorta la vida de la gallina Este, debemos tener en cuenta también que ellas toman mucha agua En proporción a lo que ellas comen Es tres veces más que consumen agua de lo que comen Entonces, a ellas les gusta el agua fresca Y hay que estárselas cambiando pues habitualmente Como recomendación, antes de que ellas vayan a dormir También pueden servir una alimentación para que ellas vayan llenas a dormir Y puedan aprovechar el alimento Porque van en reposo Eso es lo que es verdad Porque mucha gente que lo que hace es regar el alimento en el patio Y ahí lo deja O sea, no hay como un horario determinado Estamos viendo imágenes que hay otras personas que no Que ponen una bandejita Que ponen un lugar adecuado Donde ellas ya saben pues que van Vos decías antes de dormir Darles otra porción ¿Cuántas veces les tenés que dar al día? Mira, ellas andan buscando que comer Cuando son caseras A cada rato Estamos hablando de que son caseras, caseras La gallinita de patio La que tenés aunque sea en el 2x2 que tenés de patio en la casa Y no sale a ningún lado Qué difícil Recordá que ellas andan buscando, andan picando Ellas comen insectos también Es más, fíjate que pueden ver un ratoncito mal parqueado y se lo embuchan Y se llamaba el ratoncito Entonces, la alimentación lo que debe de ser es variada Variada Comen frutas, comen verduras Y hay que O sea, no solo granos No solo granos La alimentación debe ser mixta El problema con los granos igual pasa lo que te digo Pueden engordar pero la grasa se va directamente a los órganos Entonces hay que dar mucha fibra Muchas proteínas para que ellas puedan tener un desarrollo adecuado Y en la parte, Carol, del hecho de la higiene del lugar Porque voy a los mencionados Que conocemos muy bien Muchas personas engordan la gallina Con un fin Y un propósito En cierto tiempo Sea para que ponga huevo O sea, pues, para la cena Eso lo tenemos bien claro Otros, pues, le dan un se llama doméstico Exacto Más de lo que es la parte de una mascota Pero, ¿cómo tiene que ser la higiene del lugar? Pues, obviamente Hay personas que creen que la gallina Solo porque hace un poquito No ensucia No hace un poquito El que tiene gallina ya sabe que no hace un poquito Entonces hay que estar limpiando Por lo menos dos veces en el día En la mañana Y ya en la tarde-noche El lugar donde ellas se mantengan Evitar que se mantenga húmedo Porque puede provocar problemas en las patas Humedad Entonces, algo importante es Donde ellas se mantienen Si están solo en concreto Y el piso El concreto está muy húmedo Y se mantiene así Ellas pueden desarrollar callo en las patitas La gente le conoce más como por clavo Y eso es incómodo para ellas Entonces, la solución es Mejorar Podés aplicar una cama Una cama, por ejemplo De sobra Hay gente que pone Viruta de desecho de arroz Acerrín no recomiendo Porque como el polvito es muy fino Ella puede respirar eso también Y le puede afectar más bien la salud Entonces, lo ideal es que tengan un lugar Donde tengan tierritas Donde ellas puedan rascar también A veces no se puede Entonces, lo que hay que mejorar Es evitar la humedad del lugar Nos quedan dos minutitos, Carol Muchas personas en la parte también del cuido Les corta la uña Esto es mejor llevarlo donde especialistas como vos Cuando le van a dar un cuido Fíjate que en el caso de las gallinitas de patas Pues no lo veo necesario Esto sucede más que todo cuando hay sistemas de producciones intensos ¿Por qué? Porque en las gallinitas o en los pollos Porque no siempre llegan hasta gallinas Dependiendo de la producción Puede haber el... Entre ellas se maltratan Igual se les corta el pico Pero esto ya es sistema de producciones grandes Las gallinitas de patio Ojo, también las pueden desparasitar antes Prepararlas antes de sacrificarlas Si se las van a comer Por lo menos un mes antes Para que vayan libre de parásitos Debemos de cuidar nuestra salud también Ahora también el mercado Hay concentrados de engorda Que fácilmente podemos ubicar en los mercados Y darles eso a ellas Para que ellas puedan ganar peso Y que vayan más sabrosas En lo personal A mí no me gusta la gallina de patio No, a mí me gusta de mascota Yo prefiero el pollo de granja Que ya me sirvieron ahí crudo Llamen, llamen, llamen Esto es un número que estoy en pantalla Y usted se puede llevar estos grooming Con nuestros amigos de Veterinaria Anihai Son dos combos de grooming De peluquería Para que usted ahorita A su mascota Me lo lleve a la Veterinaria Anihai Para que me le den este cuido Y este trato adecuado Este mejor que para este Le hace el grooming Y el 22 se lo puede hacer ya hasta en enero Una vez al mes No, que lo preparen ahorita para diciembre Ya desde ya Para que esté elegante Sí, ya llega guapo Para Navidad y fin de año Para todas esas fotos Claro Que le gusta que el perro sea Porque obviamente lo metamos ya Dentro de la familia foto Para que vaya elegante Así es Ya, vaya por favor Ya, ven ahorita Para que se me lleguen estos grooming Y perfectamente lleguen a su mascota Oye, mi cabrón Entonces lo más adecuado es Evitemos la parte del sacrificio No hablemos de eso Pero el hecho es que si usted tiene una guina de patio Primero, hay que ser muy aseado Segundo, darle el alimento variado Pero el que debe comer la gallina Tercero, un lugar seco Donde se va a mantener Para dormir Por favor, mucha gente lo mete Otro lo deja afuera Y ahí están Porque tienen árboles Tienen que buscar un lugar Donde ellas se refugien Hay gallinas que se te van al palo Si tienes un árbol Se va al palo Y ella sube y baja El problema de que estén así Libres Es que también hay gatos alrededor Así es Entonces el gato es cazador Por instinto Y te la puede matar A la gallinita Entonces mejor un lugar Un lugar donde ella pueda Poscarse Porque les encanta Estar en lo elevado Ellas buscan las alturas Para dormir Y un lugar donde esté segura Que pase bien la noche Así es Bueno, mi estimada Carol ¿Cómo te pueden contactar? Da la dirección por favor De veterinaria Ani High Para que nuestros amigos inteligentes Lleven a su mascota Y aprovechen todo lo que ustedes ofrecen Estamos ubicados en Vía Progreso De los semáforos Vía Progreso 75 varas hacia el lago Sobre la marginal A mano derecha Nos pueden contactar también A través de Facebook Como Veterinaria Ani High Y al 8787 9787 Que facilito Para que todos lo recuerden Así es Y a mi estimada María Isabel Telles ¿Ya escuchó la dirección? Ahí se me va a ir Oiga Rapidito El barrio 27 de mayo Nos llamó Muchas gracias a ella Es la ganadora también De nuestro grooming Sigan llamando Porque todavía nos queda otro Y mañana daremos a conocer Al feliz ganador De ese grooming Para que lleve a su mascota Gracias mi estimada Carol A ustedes A ustedes Y bendiciones Siempre un gusto Tenerte por acá Así que terminamos la revista La mañana de este día martes Espero que ustedes tengan un feliz día Y lo espero mañana miércoles 8 en punto de la mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video